Vecinos, los saluda Jovinson Vázquez, alcalde de Ventanilla. Y el día de hoy me uno a la celebración de los 489 años de la ciudad de Lima. En este día tan especial, quiero transmitir mis más cálidas felicitaciones a todos los limeños que han contribuido al crecimiento y desarrollo de esta ciudad. Al conmemorar este aniversario, también deseo extender mi reconocimiento al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, por su destacada gestión en la dirección de la capital, su compromiso y esfuerzos incansables que han dejado huella positiva en nuestra comunidad. En este aniversario no solo nos invita a reflexionar sobre la historia de Lima, sino también a reafirmar nuestro compromiso con el trabajo conjunto para el bienestar de cada uno de nuestros vecinos. ¡Feliz aniversario Lima! Lima está de fiesta, la canción criolla se viste de ganda La guapa ni meña, luz en su belleza y gracia sin par Las cuerdas de la guitarra trinan, los criollos corazones vibran A los alegres son de la canción popular